Hola bienvenidos a mi canal Odulce Hogar, les doy las gracias por estarnos viendo en este momento. Ahora quiero compartirles una receta que no es comida pero es para la limpieza de nuestro hogar. Es un jabón lavatrastes a manera de Odulce Hogar y espero les guste, recuerden que los ingredientes que ocupo yo en esta receta son porque a mi me han gustado y me han funcionado. No le estoy promocionando ninguna marca, usted puede utilizar la marca que a usted le guste y que crea que sea efectiva para hacer este jabón lavatrastes. Recuerden que aquí en el canal de Odulce Hogar tenemos varias recetas también de productos de limpieza. Tenemos el jabón multiuso, pastillas sanitarias, riquiador para baños, jabón para la ropa. Este jabón lavatrastes me animé yo a hacerlo porque yo si te lavo los lavastes y muchos. Entonces necesitaba un jabón que me rindiera y que también me ayudara en lo económico. Vamos con los ingredientes y espero ser desagrado este jabón lavatrastes. Ocuparemos 720 gramos de jabón lavatrastes en polvo. Una taza de bicarbonato. Media taza de sal de cocina, sal de todo uso. 400 gramos de jabón en barra de lavandería de la marca de su preferencia. Una taza de vinagre blanco o de manzana. Dos tazas de jabón lavatrastes líquido, la marca de su preferencia. Ahora en una cubeta con dos litros de agua a temperatura ambiente. Vamos a disolver nuestro jabón en polvo lavatrastes. Los 720 gramos. Si usted consigue el diaquilo mucho mejor. Pero yo conseguí de 720 gramos. Ahora vamos a disolver muy bien en esta agua nuestro jabón en polvo. Muy bien, muy bien lo disolvemos con una palita de madera de preferencia. Que esta yo la utilizo solamente para mis jabones. Aquí la vamos a tener nuestro jabón en polvo. Y la vamos a reservar un momento mientras hacemos el otro proceso. En una vasija más o menos hondita. Vamos a agregar dos litros de agua. Y que esté calentando en nuestra estufa. Agregamos la sal cuando ya esté el agua caliente. La media taza de sal. Y vamos a disolverla muy bien en nuestro recipiente con esta agüita caliente. Aquí yo le hago el proceso rápido. Pero usted debe tomar su tiempo para que se disuelva bien la sal. Ahora vamos a agregar nuestro bicarbonato. También le recomiendo que sea poco a poco. No vaya a echarlo todo este. Porque va a ser espuma. Entonces después se le vaya a derramar su mezcla. Entonces agregamos poco a poco el bicarbonato. Yo aquí lo hago también un proceso rapidito. Pero en realidad lo estoy poniendo poco a poco. Y vamos a estar moviendo constantemente esta mezcla. Para que se disuelva muy bien la sal y el bicarbonato con el agua. Ya que está bien disuelto. Vamos a agregar nuestro jabón en barra. Pero rallado. Recuerde que siempre rayo el jabón en barra. Para poder disolverlo más fácilmente en nuestra olla calientita de agua. Y vamos a mover muy bien. Para que se disuelva este jabón. Poco a poco si quiere. Para que no se le hagan bolitas de jabón. Entonces movemos. Y ya cuando veamos que nuestro jabón en barra ya está disuelto completamente. Ahora vamos a agregar. Recuerden la cubeta que hicimos al principio. Nuestro jabón en polvo disuelto en agua. Movemos también para que se vuelva a incorporar bien nuestros ingredientes. Y lo vamos a poner en la mezcla que tenemos de jabón en barra. Vamos a ponerlo. Aquí si puede poner toda esta mezcla. No pasa nada. La ponemos. Y vamos a mover. Porque se empieza a hacer como cuajado. Porque la mezcla del jabón. Acuérdense que el agua estaba a temperatura ambiente. Pero mire. Ya que esté bien disuelto. Apagamos nuestra estufa. Ya la apagamos al fuego. Y esta mezcla. Les recomiendo que sea en una cubeta grande. Esta cubeta es de 19 litros. Y agregamos nuestra mezcla. Para poder mover mucho mejor. Y no tengamos problema de que se nos derrame. Ahora agregamos nuestra taza de vinagre. Si puede ponerla toda. No pasa nada. Si es en una cubeta grande. Que al cabo no se va a tirar su mezcla. Y vamos a menear o mover. Constantemente. Para que se incorpore bien este vinagre en nuestra mezcla. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a agregarle 2 litros. De agua caliente. No se la agregue fría. Agréguese la caliente. Para que no se vaya a cuajar nuestro jabón. Este. Para que se sigan disolviendo muy bien los ingredientes. Como vemos. Movemos muy bien. Y ahora en este proceso. Vamos a poner nuestras 2 tazas. De jabón líquido lavatrastes. Aquí agregamos nuestra primera taza. Y vamos a agregar una segunda taza. A nuestra mezcla. Nuestra segunda taza la ponemos también. Toda completita. Ahora este. Vamos a mezclar estos ingredientes. Nuestras 2 tazas de. De jabón lavatrastes líquido. Y movemos. Nuevamente. Para que se incorporen muy bien estos ingredientes. De este proceso. Ya que estén bien incorporados. Vamos a dejarlo reposar toda una noche. Ya movemos constantemente. Y la dejamos reposar toda una noche. Aquí vamos a pasar. Recuerde que el reloj aquí corre rápido. Nuestra cámara. Ahora sí. Aquí tenemos el proceso ya reposado de una noche. Y mire como que está nuestra mezcla. Aparentemente. Parece que se cuajó toda. Pero mire. Ahorita le prestamos un poquito más. Y abajo está líquido. Entonces. Lo que vamos a hacer en este proceso. Ya que se haya reposado toda la noche. Vamos a empezar con nuestra palita. A desbaratar. Este. Esto que se ha cuajado. Lo empezamos a desbaratar. A que queden trocitos más pequeños. Porque recuerde que vamos a utilizar nuestra licuadora. Para poder moler este jabón. Mire. Aquí están más pequeños dos trocitos. Entonces. En una cubeta que tengamos aparte. De la que estamos utilizando. Que recuerden que es de 19 litros mi cubeta. Vamos a empezar a tomar un poco de esta mezcla. Que fíjense como está entre cuajada y no. Y agarramos un poco de esta mezcla. Y la ponemos en nuestra base de licuadora. De preferencia de vidrio. Para que no absorba olores. Entonces la agregamos. Solamente voy a poner la mitad de nuestra licuadora. Dependiendo los litros que sea de su licuadora. Solamente póngale la mitad. Y vamos a utilizar agua. A temperatura ambiente. Yo al último. Al final le digo. Cuantos litros utilicé. Para disolver este jabón. Mire. Empieza a cambiar la consistencia. Cuando empezamos a moler en la licuadora. Nuestro jabón. Cuando empiece a cambiar esa consistencia. Agregamos poco a poco agua. A manera de que la licuadora. Pueda moler nuestra mezcla. Está perfectamente bien. Y se va a hacer una especie. Como de malteada. Pero pues en realidad. Pues es jabón. Parece una malteada de limón. ¿Verdad? Pero no. Es jabón. Ahora fíjense. Como cambió la consistencia. Aquí hago el proceso. Un poquito rápido. Pero en realidad. Duré un poquito. Moliendo esta mezcla. Para que se pudiera hacer así. Como espesa. Ahora la agregamos. En nuestra cubeta. Que tenemos limpia. Y seguimos moliendo. Nuestro jabón. En nuestra licuadora. Hacemos el mismo proceso. Así. Con cada. Que molamos. Nuestra. Nuestra mezcla. Le vamos a agregar agua. Para que se pueda moler muy bien. Y no se. No batalle nuestra licuadora. Y la vaciamos. En nuestro boto. Y así hacemos sucesivamente. Con toda nuestra mezcla. Hasta terminar. Y agregamos agua. Ahora. Ya que tenemos. Nuestra mezcla. Fíjense. Nuestra licuadora. Nuestra licuadora. Queda con un resto de jabón. Yo le recomiendo. Que le ponga. Yo le puse aproximadamente. Dos litros de agua. Aquí pongo un litro. Y limpio mi licuadora. Y en realidad. Puse dos litros. Para que se limpiera bien. El resto del jabón. Que tenía la licuadora. Y se lo agregué. A mi mezcla. Dos litros de agua. Y lo que utilicé. Para moler. En nuestra licuadora. El jabón. Este. Verdad. Que molía. La mitad. Y ponía. Este. En realidad. Yo usé. Cuatro litros de agua. Verdad. Pero esta cubeta. Es de 19 litros. A ver. Si me explique. Como quiera. Al final. Le digo. Cuantos litros. Utilice. De agua. Ahora. Fíjense. Como esta. Entre líquida. Pero. Para mi. Esta muy bien. Esta mezcla. Ahora. Voy a utilizar. Poquito. De esta mezcla. Si usted. Se fija. Solamente. En el fondo. Del vaso. Para poder. Hacerle la muestra. De que mi jabón. Es muy efectivo. Y lava. Muy bien. Porque. Hace su buena espuma. Que muchos de nosotros. De las mujeres. Nos gusta que haga espuma. Lo que en realidad. Está limpiando. Es el jabón. No la espuma. Pero esta esponja. Esta nuevecita. Miren. Hasta la plaza. Para que vea usted. Que no tiene agua. Ni residuos de jabón. Porque. Esta nueva. Entonces. La voy a poner. En nuestro recipiente. Pero no voy a lavar. Pero esto es todo. Luego. Sino que empiezo. A mover. Nuestro jabón. Para que se disuelva. Bien. Entre la esponja. Este. Y el agua. Y con el jabón. Y se incorpora. Muy bien. Y empieza a hacer. Esa espumita. Que nos gusta. O nos agrada. A muchas. Y empiezo a lavar. Mis. Trastes. O. Lo que usted tenga. Para lavar. Solamente. Aquí le haré una muestra. Vea. Y voy a lavar. Y vea. Que limpio. En este momento. Si no está suscrito. A nuestro canal. Le invito a que se suscriba. Que active la campanita. Para que así. Se dé cuenta. De cada video. Que subamos. A nuestro canal. De Odux. Miren nada más. Y lava. Hasta con gusto. Porque sale bien. Que su jabón. No se le va a acabar. Tan pronto. Ahora sí. Aquí enjuagamos. Nuestros trastes. Pero quedan muy limpios. Y con un aroma. Al limpio. No le va a quedar. El olor al jabón. Sino al limpio. Su traste. Se los recomiendo mucho. Yo de hecho. Ya. Este. Yo ya no dejo. De hacer mis jabones. Desde el que tengo. Desde el principio. En multiusos. Hasta ahorita. Que estoy haciendo este. Me gustó muchísimo. Y. Seguiré haciendo mis jabones. Porque. También me ayudan. Lo económico. Miren. La espuma que hace. Ya dependiendo. Lo que usted quiera poner. Pone más. Menos. Como usted vea. La cantidad que usted. Necesita usar. Para lavar sus trastes. Fíjense. Aquí ya reposó. De un día después. Todavía. Es que. Como quien dice. El segundo día. Porque. Pues obvio. No me voy a acabar el jabón. En un día. Y miren. Lo voy a disolver. Pero con un. Un palo. De madera. O algo. Un poquito más. Porque está honda. La cubeta. Es de 19 litros. Y miren. Se empieza a espesar. Otra vez. Entonces. Ya usted. Aquí. Decide. Si le echa más. Porque va dependiendo. El cuestión. Cuestión de gustos. Si usted se fija. La mezcla anterior. Está un poquito más líquida. Ahora está más espesa. Espero y les guste. Bueno. Hemos llegado al final de este video. Donde vamos a mostrarles este jabón. Vean. Y aquí yo ya tengo. Este. Como dos días. De que hice este jabón. Y ya pasando los días. Lo he estado utilizando. Vean. Porque pues ya ocupaba mi jabón. Para lavar los trastes. Este. Este. Pero quiero. Quiero. Quiero mostrarles. Miren. Como es. Esta cubeta. Es de 19 litros. Pero. El jabón. Viene quedando. Como por aquí. Yo le tanteo. Más o menos. Que es entre 17 litros. Que se hicieron. Vean. Entonces. Le voy a hacer una muestra. A ver. Si lo alcanza. A ver. Este. Para que vea. Que no le estoy mintiendo. De todo el jabón que sale. Aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está el jabón. Y. A moverlo. Con. Batidor. Jeje. Solamente. Lo vamos a estar. Este. Antes de que usted. Lo utilice. De preferencia. Muévalo. Vamos a mover. Vamos a mover. Vamos a mover. Porque en realidad. Está muy espeso. Ya usted decide. Si le quiere echar más agua. No. Yo dejo. Por lo regular. Así lo dejo. Ya le regalé a mi mamá. Le regalé a mi suegra. Usted lo ve. Está espeso. Está espeso. Espeso. Le digo. Ya. Ya queda en gustos. De cada quien. Yo aquí. Tengo agua. No sé. Si se alcanza a ver ahí. Tengo agua. Esta esponja. Pues me acabo de comprar. Ya la usé. Vea. Pero fíjese. No tiene espuma ni nada. Nada. Nada de espuma. O sea. No tiene nada de espuma. Y solamente. Este. Usted le echa. No sé. Si se alcanza a ver ahí. Este. Voy a agarrar con mi. Vaso. O sea. No voy a agarrar mucha. Voy a agarrar este poquito. No sé si se alcanza a ver ahí. Es poquito lo que le estoy poniendo. Este. Y lo podemos poner aquí. voy a agarrar. No. No cometerle rus ver. Solo ponerlo y ya. Querer, lo poner como es así. Lo pone uno. Ya vamos a empezar a hacer esto. Para que empiece a hacer la espuma que queremos. O porque pues muchos. Bueno a mí me gusta que lo haga espuma. en realidad lo que lava es el jabón no la espuma pero con el poquito que tenemos ahí, ya hizo y lava muy bien sus trastes con el poquito de jabón que le eché ahí está ya usted decide en cuestión de las marcas cuando empezamos en nuestro hogar yo a mi si me ha gustado mucho estos jabones el jabón multiusos que usted ve que compartí fue uno de los primeros jabones que hice, no sé si me explique bien en esa receta si usted quiere que se la vuelva a explicar un poquito más mejor o más detallada lo vuelvo a hacer en video pero escríbeme en los comentarios que tal le pareció la receta del jabón multiusos de hecho yo tengo unas mascotitas unas perritas y pues a veces se me hacen en frente de mi casa y cuando uno echa agua para limpiarles si tú echas jabón o algún aromatizante no me va a dejar mentir el aroma se revuelve sinceramente a mí me me da olor muy feo porque en vez de oler a limpio o al aromatizante que echaba olía muy feo pero el jabón multiusos se lo recomiendo para si tiene mascotas que le limpie con ese y para ver que el jabón que usted le eche no va a revolver el aroma de los perritos cuando se hacen del baño ahora este es el que le recomiendo para los trastes espero que lo haga esto no se lo va a acabar un mes yo le podría decir le dura un mes dos meses tres meses pero va dependiendo de como usted lo utilice que tanto gasto haga en cuestión de lavar trastes si lava mucho si lava pocos va dependiendo del uso que usted ve en la lavada de trastes es lo que le va a rendir porque yo vaya que si la hago trastes por eso es que me animé a hacer un jabón que me rindiera y que se me multiplicara más para poder economizar en mi hogar y ayudarle un poquito en los gastos a mi esposo cuestión de los gastos espero y les guste y hágalo no pierde nada puede hacer la mitad de la receta de lo que yo le comparto y paga la mitad para que no haga mucho si no quiere si quiere probarlo solamente puede hacerlo gracias por estar aquí con nosotros y llegar hasta el final de este video espero y sea de gran ayuda este consejo que le doy acerca de multiplicar su jabón de lavar trastes ingredientes que usted va a usar pero los va a multiplicar y va a hacer rendir su gasto en su hogar yo lo digo porque yo lo he experimentado en esa manera en lo económico muchas gracias bendiciones y lavar trastes 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 y lavar trastes